Alejandra, la patrona vaigorria del Perú. Tengo aquí el director técnico Alpotro y tengo también a Paulet. ¿Algún tema? La selección peruana ha estado haciendo alineaciones especiales para ciertos juegos. Solamente para contraatacar en este tiro, yo quiero cambiar azul por Paulet. Perdón, perdón, perdón. A ver. Creo que acá hay un tema de falta de comunicación de parte de producción con ustedes. No quiere competir nada más. Esta es la lista que a nosotros nos han pasado en blanco. Los únicos enfrentamientos que están planteados por su producción son los de negro. Ustedes han escogido a nuestros competidores y han puesto a sus mejores en lo que sea. Ustedes son los mejores en fuerza. ¿Por qué no ir yo a alguien que lo hace en fuerza? Se hubiera encantado, pero eso lo hubiera conversado. ¿O tiene miedo? Tu capitán y mi compañera hubiera conversado. Ponle como quieras. Ponle miedo, ponle excusa, ponle como quieras. Azul versus Alejandra, vamos. Yo sí le diría miedo. Estamos perdiendo tiempo, señores. Nos faltan competencias. Ah, la patrona. Ah, patrona, perdón. La patrona. Azul está queriendo. Va a ver la pierna. ¡Azul! ¡La patrona! ¡Escuchaste! ¡La patrona! Ahorita te voy a ver así. Ahorita te voy a ver así. Ahorita es velocidad de azul. Perdón. Hay una cosa que no nos dimos cuenta antes de ir con la mención. ¿Escucharon lo que dijo la competidora de Guerreros 2020? Uy, son buenos en fuerza. ¿Cuántas competencias de fuerza nos pusieron en el día? En los dos días. ¡Dos! ¡Una por día! ¡Dos! De 20 pruebas, de 20 pruebas, Guerreros México. ¡Una por día! Nos pusieron dos. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién? Ah, y también recalcar que es la patrona. O sea, sus bromas pesadas. Tranquila, Alejandra, que eso lo solucionamos ese día. Piero, y las dos de fuerza perdieron. Tranquila, tranquila, porque vamos a desmenuzar ese tema. No tienes una cosa. Como pechuguita de pollo. Además, el caso 35. Ya está. Miren, ahí se han dado cuenta. Creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes y sabios para darse cuenta que efectivamente había ciertas cosas raras ahí. Cosas raras, ¿por qué? Porque si nosotros respetamos el hecho de que habían planteado, supuestamente por reality, porque se habían grabado retos el día anterior, se habían grabado, te voy a retar a ti, te voy a retar a ti, y eso se tenía que respetar. Bueno, nosotros lo respetamos y esa fue la razón por la que Karen, siendo no muy buena en los trapecios, manda. Porque estaban impresos los duelos que ellos, que ellos, perdón. Que ellos, y sin practicarla. Ellos habían planteado, ¿ok? En la situación que pasó con Zahid, eso que ellos habían planteado, que supuestamente por reality no lo podían cambiar, lo cambiaron. Y quisieron hacer lo mismo, supuestamente bajo la excusa del reto, con el duelo de Alejandra con Azul. Así es. Y claro, en ese momento no nos pusimos de acuerdo y ya está. Entonces la pregunta es, hablan de miedo, de miedo, de miedo. No existe miedo. Era respetar lo que estaba ahí. Y yo considero que todos los participantes de Guerreros México son buenos para enfrentarse a todos los participantes de Esto es Guerra Perú. ¡Punzat! ¡Gracias!